No necesitamos presentarla porque últimamente decir Lali Espósito es escuchar del otro lado porque están las chiquitas a full y las no están chiquitas también. ¿Cómo estás Lali? Muy bien, ¿vos? Con ganas de escucharte cantar porque en realidad eso es lo que venís a hacer en la ciudad de Rosario dentro de nada, dentro de unos días. El 23 estoy ahí, en la fundación, muy feliz porque empecé con este tour con algo, es algo propio, es un proyecto personal. De verdad me pone muy feliz y que empiece la gira acá, después seguramente vamos a ir a otros países, gracias a Dios, pero que empiece acá, a Santa Fe, a Rosario, Córdoba. Grabando de noche, en los altos, entre la grabación de Solamente Vos, que fue también un suceso que ahora vamos a hablar, pero digo, mucho de vos tiene. Sí, todo, porque están mis letras, están canciones grabadas en días tremendos de cansancio y todo y se siente yo, o sea, uno lo sabe. Pero yo sé lo que nos costó hacer ese disco que nos llevó un año y pico. Esto es un hecho artístico, no queríamos que sea así nomás, no nos interesaba ser facilistas con la letra, queríamos laburar, viste, de verdad. Y hay que ir descansados, porque ahí van preparados para bailar, para cantar, porque no parás. Es una hora y veinte que nadie para, no, no solo yo, eso es lo que hay atrás. Tengo unos bailarines que son unas bestias, los músicos suenan todo, el público es súper protagonista del show, de hecho hay momentos que son del público, o sea que ellos tienen que comer bien y dormir bien para ese día, porque es un día muy intenso. Te diste algunos gustos, porque si bien tu voz es así como, suena muy pop, también pudiste hacer otros ritmos que no estábamos tan acostumbrados a ser argentinos. Ay, te cuento que lo digas. Una onda soul, te escuchó por ahí en el disco. Si bien, esto que vos decías, yo tengo una voz más bien pop, bailo, hip hop, me estudio, me gusta el soul, o sea que me corro del pop. No decíamos solamente vos, me acuerdo, cuando fuimos al lanzamiento, todo muy tímido, todo muy tranquilo, sabías que ibas a estar con Adrián, con Natal. Y el dedito corto. Pero vos muy tranquila también, has hecho un cambio así de imagen importante, ¿eh? Sí, bueno, el blondo cambia mucho. Es toda buena jugada. Sí, sí, me la jugué, ¿eh? Díganlo. No es solo una cara bonita, señoras y señores. No soy este metro setenta. Hay más detrás de él. No, sí, sí. Me parecía que así como estaba haciendo un cambio, parando un poco para poder dedicarme a la música, quería que eso impacte de alguna manera, no solo por la noticia en sí, sino por la imagen. Me parece que el disco cobró otro sentido estando rubia. ¿Qué significó solamente vos? Me divertí mucho. Fue puro disfruto ese programa. Es muy difícil encontrar un grupo humano de tanta gente, éramos muchos, que nos llevemos todos tan bien y que entendamos el espacio del otro, esta es la escena del otro. Yo estaba dos escenas estallada, así tapándome la cara porque no podía creerlo. O sea, sabíamos cómo disfrutar del trabajo del otro y eso creo que la gente lo sentía. Sentía que estábamos todos disfrutando de ese comediante en ese momento haciendo eso. ¿Cuál era un suor tan serio, tan estudioso de la letra, tan cuidadoso de los guiros? El de P a Pa, el de P a Pa te dice el libro. No, y yo aprendí mucho de eso. A mí me encanta el humor, pero vengo de una escuela, de la de Cris, que es maravilloso también, donde viste, la letra es la letra. Y es así. Y él, por supuesto, tiene autores bárbaros que le escriben eso, porque tampoco hay guionistas y letristas muy buenos, pero a él le divierte mucho ver qué pasa ahí. Él es suor, viste, él lo puede hacer. Sí, ahí es el de la idea. Había que hablar de un gorro y terminamos hablando del INDEC, y vos decís, ¿por qué terminamos acá? Pero es así. Se remonta igual, se aprende a remontar. Él es muy divertido, una gran experiencia actuar con él. Y el día de mañana me encantaría volver a tenerlo de compañero o de productor, porque es muy generoso, es muy piola, sabe lo que hace, sabe divertirse, no se contamina de este mundo que a veces es abrumador, supongo que para los productores más. Así que él es muy copado. De compañero no sé si lo va a tener, porque no creo que su árbol va tan rápido a la ficción, porque él se toma sus tiempos. Pero de productor todo indica que sí, si avanzamos con un compañero como Benjamín Vicuña, Lali Espósito, ¿son la pareja de la ficción del 2015? Es una propuesta. De verdad no hay mucho más que la idea. Dijeron mi nombre, dijeron el de Benjamín, les gustaba esa idea, para la historia que quieren contar. Y si sucede, espectacular. Veremos cómo se desarrolla, así que veremos qué pasa más adelante. ¿Te imaginas con hábitos? Porque el personaje, según Transcendence, era una monjita. Pero voy a tener que sacar el rojo, ¿no? No pega mucho. La monja entre el pelo, no, no. Salvo que sea una monja muy trash, ojo. Una monja especial, todo puede ser. Todo puede ser, mira, si suarcan todos, si tantos animaron a tantas cosas, vos podés animarte a todos. Sí, yo soy actriz, mirá, todo puede pasar. Vamos a gritarlo juntos, a bailar. Oh, 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 oh.